Música Mira, este es el parque Fé del Valle En Fé no guregar yo vi Mira como las personas que no tienen hogar duermen Personas que no tienen hogar Personas sin casa, que no tienen a donde recurrir Porque casa en Cuba no hay Y centro de atención, de atención a ancianos Los pocos que hay no los atienden muy bien Dime tú para añadir más ancianos ¿Dónde los vas a poner a dormir? No se decide, mira, dormir en la calle En los parques ¿Te das cuenta? Mira, en pleno bulevar de San Rafael Mira las calles Mira, eso es agua de fosa, mira Así llega hasta por ahí para allá, mira Esto es todos los días, cada día ¿Sabe las pestes que hay por aquí? Insoportable Cada día ¿Te das cuenta? Cuba es un estado fallido ¡Si! ¡Si! Gracias.